Música Soy un día trato, un día brindando y con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Con los desieros, mares, fríos, lares, tiernas, mil andares nunca me olvidaba de donde estarí Tu sueño es el doble gavano, aparte el punto recano y el rey son duro de tanto esperar Y en su espíritu es la mente, que está dando a la gente y en un otro así puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de la fe No hay esquina en este mundo que pueda hacer borrarte el amor Por una tierra que vengo a nacer Si a la tierra me quiero tanto, vivirá por siempre en mí Todos mis sentimientos te lo entrego, yo a ti se lo pido Todos mis sentimientos te lo entrego, yo a ti se lo entrego Y a ti se lo entrego, yo a ti se lo entrego, yo a ti se lo entrego Todos mis sentimientos te lo entrego, yo a ti, te lo pido, todos los santos que vigilan sobre ti, yo sí quiero a mi país. A la tierra le quiero dar tu vida por siempre en mí, todos mis sentimientos te lo entrego, yo a ti, te lo pido, todos los santos que vigilan sobre ti, yo sí quiero a mi país. Gracias por ver el video.